¡Libre! 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 Lime tú ¡Libre! ¡Libre! en la pista en uso, para posterior rumbo sur en línea de costa Estudio Charlie Alfa, punto de espera de la pista 01, viento del norte desnudo QNH 2994, responderá a 1241 Utilizador Rodara, punto de espera de la pista 01 QNH 2994, apuntó a 1241, Alfa Víctor Ilustare, la vista Inche del norte 부분 al paciente Y alfa Víctor, punto de espera posteriorúltimo Cuadrario de Cappos negativos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.